Las empresas privadas que pretenden tener plazo hasta marzo para cumplir con el pago del segundo aguinaldo deben solicitar esa extensión de manera fundamentada. Por ello, hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo recepcionó 139 empresas y empleadores quienes se acogieron a esa solicitud. El día jueves hemos tenido un número mayor, aproximadamente unas 50 empresas, empleadores hablaremos, han solicitado la ampliación y el día viernes hemos tenido ya una afluencia mayor, hemos tenido aproximadamente cerca de 89 empresas que habrían solicitado la ampliación de plazo para el pago del doble aguinaldo, es decir, hasta 29 de marzo de 2019. El día de hoy aún no tenemos un dato porque seguimos recepcionando las notas. El Ministerio de Trabajo decidirá si autoriza o no la ampliación del plazo, de acuerdo a lo que haya fundamentado la empresa, con una nota donde explique el estado económico que tiene la empresa o el empleador para dicha ampliación. La resolución es clara, nuestra reglamentación. El empleador debe presentar una nota, una solicitud de ampliación, justificando las razones por las cuales decide acogerse a esta ampliación. Ellos hacen su análisis interno, seguramente entre sus administrativos, contadores y demás, y ellos luego de ese análisis verán si pueden o no pueden pagar. Y en función a ello, esas razones que identifiquen como empleador, entonces nos las presentarán a nosotros. Resolución Ministerial 1373, quebrado 2018, reglamenta que el pago del segundo aguinaldo debe realizarse hasta el 31 de diciembre y que aquellas empresas o empleadores que no puedan realizar esa cancelación deben justificar hasta el 28 de diciembre.